¿Por qué estamos hoy aquí, en Zocodover, en las calles del casco, sentados de pie, esperando a que llegue Jesús sacramentado? ¿Por qué? Porque esta procesión del Corpus Christi, Jesús sacramentado en la custodia, fiesta grande de Toledo, cumple con las disposiciones del Papa Urbano IV, que en el siglo XIII, para dar cauce a la creciente devoción por la hostia consagrada en la Eucaristía, decretó y mandó que se celebrasen procesiones con ella, para que los fieles manifestasen su fe. Por eso, y no por otra cosa, estamos aquí, para manifestar nuestra fe. Si inicialmente estas procesiones se limitaban simplemente a los templos, pronto salieron a la calle, incitando la religiosidad popular y la participación de los fieles. Y Toledo fue de las primeras. Toledo, la ciudad de Toledo, la diócesis de Toledo, la archidiócesis de Toledo, fue una de las primeras que acogió la procesión y empezó su recorrido, para que después, en el siglo XV, ese cardenal grande de España, el cardenal Cisneros, mandase confeccionar la custodia y mandó hacerla a ese orfobre tan extraordinario de Arce.